Buenas tardes, ¿te puedes presentar para nuestro público? Hola, soy Ascudo Leal, el auto de la Copa NotiAuto. ¿Qué auto conduces? Tengo un Chevy de turismo, Superlight, soy el auto 51. ¿Qué decirle a tus patrocinadores? Muchas gracias, porque gracias a ellos podemos desarrollarnos en este ambiente de deporte, aumentamos el compañerismo, la competencia y más que nada el automovilismo en una zona segura. ¿Cuáles son tus redes sociales? Estamos en Instagram como leal.racing. Que la máxima de la felicidad nos acompaña. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jan Buczyczewski. Corro el número 51 Chevy en la escudería Copla Racing. Y pues bueno, tuvimos un desenlace un poco dramático, pero pudimos acabar la carrera. El chicote del acelerador tuvo unos fallitos y así, pero la verdad, toda la emoción que se vive aquí, el cambio de pilotos, todas las personas que empiezan a gritar en las gradas, es muy, muy, muy padre, muy emocionante. Querría dedicar yo esta carrera a mis padres, que en paz descansen, los quiero muchísimo y pues a seguir adelante. Y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Cómo se agradece ese esfuerzo que tuvieron, la experiencia y los momentos de hoy? Desde el corazón, la verdad es que sumamente agradecidos con todo el equipo, con todos los mecánicos, con los patrocinadores y con toda la gente que nos acompaña y nos apoye en eso, que no es nada fácil. De esa forma es como se agradecen. Pues yo la verdad agradezco a todo el público y a todos los que vienen aquí, más que nada a los mecánicos. Pues es muy feliz porque pudimos acabar la carrera y todo mundo, cada quien da su parte de sí misma, ¿no? Todo el mundo pone su esfuerzo y vaya, no es algo fácil porque se ha hecho acá, mi compañero. Y pues bueno, la verdad agradecemos más que nada al equipo y a todo el público que vino. Y a la máxima velocidad nos activa. Valle. Gracias.